Nuestra responsabilidad tiene que ser más... más difícil, sí, es más responsable. Debemos aprender mucho más, con más velocidad, lo que otros chicos aprenden, al ser que nuestra responsabilidad es doble, que no es por ser alemán, que nada. Mi deseo es uno en este momento para ustedes. Y quería que le prestan mucha atención sobre la madre lengua, sobre la lengua armeña. Estoy seguro que me prestaba mucha atención el aprender el idioma, pero de hoy en más, prometamos a vos la promesa de estar más conscientes y estudiar más el idioma de nuestra madre patria. Esta es la columna vertebral de nuestra educación y de nuestra continuidad, de alguna manera.